... Javier León de la Riva reaparece para declarar por el caso de la Comfort Letter. Estaba citado en calidad de investigado para ser interrogado por el aval del soterramiento. Nada ha trascendido de su declaración que ha sido a puerta cerrada. Y a su salida tampoco ha querido atender a los medios de comunicación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 250 personas mueren cada año en Castilla y León por atragantamientos. Algo que es muy habitual y también muy fácil de evitar. Precisamente para evitarlo se ha puesto en marcha una iniciativa en la que enseñan a los profesionales que trabajan en hostelería el protocolo de actuación. Tres simples pasos que pueden salvar una vida pero que no todo el mundo conoce. Nunca sabes lo que te puede pasar en una sala, nunca sabes lo que te puede pasar en un restaurante. Y estar formado y poder hacer en tres pasos salvar una vida, yo creo que es importante para un restaurante. La Diputación de Valladolid ha firmado hoy 18 convenios de colaboración con 16 organizaciones no gubernamentales para luchar contra la pobreza. Se trata de proyectos de cooperación al desarrollo. Estamos en época de recogida de aceituna. Las almazaras vallisoletanas trabajan al 100% para elaborar un aceite que está muy bien valorado fuera de nuestras fronteras. El reto ahora es comercializarlo aquí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.